Una vida normal como cualquier chileno decente. Estaba colgado el cable, daba vuelta el medidor de la luz. Es Jorge Alís, el comediante argentino-chileno que lleva años sacando carcajadas, con su humor ácido, burlándose de las costumbres nacionales y también de las trasandinas. A solo días de pisar la Quinta Vergara otra vez, conocimos cómo se prepara para enfrentarse al monstruo. Son esas noticias como, si las tengo que comparar con otras, fue como esa noticia de cuando iba a tener hijos. Estoy embarazada y es una cosa preciosa. Yo era carne para el monstruo por ser argentino, porque no me conoce nadie, pero claro, los primeros momentos son difíciles, siempre. El primero lo sentí con el silencio del público y era ya un premio. Y fue increíble estar en ese momento y que el público se parara. Una presentación que, pese al éxito conseguido, tuvo un inicio difícil. Antes de entrar al Festival de Viña yo sentí eso, como... ¿Qué estoy haciendo acá? Pese a los nervios, el público de Viña 2014 lo premió con dos gaviotas. Después de eso vinieron festivales, la Teletón e incluso estrenó su propia película. La Teletón es ave desplumada y deshuesada, acompañada de papas rústicas. ¿Qué mierda serán las papas rústicas? ¿Serán de madera esta mierda? Depositadas en un colchón de pelotitas verdes. Esto es pollo alberjado, boludo. Un éxito del stand-up comedy que otra vez pisa la Quinta Vergara. Con una rutina distinta, más cargada a la crítica social, aburrando temas como el feminismo y el cuestionamiento a las autoridades. Nos tomamos partido de algo, hablemos de todos los temas que están pasando, el pensamiento de todos y lo ponemos en un tapete. A mí me fueron sorprendiendo temas en estas últimas épocas, en estos últimos años, que yo siento que tocarlo también puede ser interesante. ¡Carnito, levantate! El humorista radicado en Chile hace ya dos décadas se presentará el miércoles 27 de febrero y usted no se lo puede perder. Voy a estar ahí haciendo todo lo posible para que se rían. ¡Ahhh!